Ok, hoy iba a ser de esos videos en que iba a pasar todo el tiempo con gorra Pero, no Hay que creer si hay cámaras a pesar de que a veces comentemos esto El Richard del 2011 regresó en forma de tazos En fin, en la vida estamos constantemente cambiando, me refiero Hace unos 4 años no me gustaba el reggaetón Bad Bunny, no lo podía escuchar Y ahora literalmente amo a Bad Bunny, me parece un genio No me gustaba leche, tomo leche Antes las mujeres no podían votar, ahora son parte fundamental de la sociedad Antes la escaritud era permitida, ahora no Las personas afroamericanas no tenían derechos y hoy tienen derechos ¡Dando gracias! ¡Adiós! Y así puedo nombrar una infinidad de cambios que han pasado alrededor de la historia Porque cambiar es bueno, cambiar está bien ¿Por qué digo esto? Más adelante va a tener sentido Estamos cerca de San Valentín, de hecho es este viernes Y lo normal es que tengas que pasar con una pareja Y digo lo normal porque así nos han enseñado indirectamente desde pequeños Que tienes que pasar con una pareja en San Valentín O si no... Estás solo o eres alguien solitario Pero nos estamos olvidando que es el día del amor Y la amistad Día del amor Y la amistad Y la amistad Y la amistad Porque como digo, si no pasas con tu novia o novio Pues sí, le peores nada C*** Eres alguien solitario Y no es así, porque como dije El 14 de febrero de San Valentín, sí Pero es el día del amor Y la amistad Y la amistad Hablando de cosas que nos han enseñado indirectamente ¿Qué tal este concepto de romanticismo dependiente? Que sí, que quizás me lo vas a preguntar ¿De qué estás hablando, Richard? Pues me refiero a ciertas cosas Cositas ¿Cómo? Si tengo novio no puedo tener amigos o amigas Solo salgo con mi novio No salgo con nadie más Porque así es el amor Si me cela es porque me ama Si se demora en responerme es porque no le interesa No me avisto de otra forma Porque si no, él se puede molestar Me voy a ir a dudar para llevarlo a lugares que no puedo pagar O comprarle cosas que no puedo pagar Pero hey, así es el amor Voy a hacer cosas que no me gustan Solo para agradarme a esa persona Voy a dejar de hablar a amigos que le caen mal Porque tengo que hacer sacrificios por esa persona Y muchas cosas malas Así que aprovechando la ocasión Traigo el tutorial de ¿Cómo ser un buen novio? Actualizado 2020 ¿Tu pareja se demora en contestarte algunas horas? Pues no hay problema Entiendo que cada persona puede pasar ocupada O que puede estar estudiando O trabajando Y que va a responder cuando tenga tiempo ¿Tu pareja tiene amigos del sexo opuesto? Pues es normal Así como yo puedo tener amigos del sexo opuesto Tengo que entender que además de la relación que tenemos Hay una vida fuera de nosotros dos ¿Tu novio o novia sale de fiesta sin ti? Está bien Como dije antes Hay una vida fuera de la relación Y el hecho de que salga sin mí No significa que no tenga ganas de verme O sea algo personal Sino que tiene el derecho de disfrutar la vida Como otras personas Y de hecho cada persona necesita su espacio Y a veces hay cosas que simplemente se comparten entre amigos Tu pareja dice que no tiene ganas de salir Y que quiere pasar sola Cada persona tiene derecho a disfrutar de su soledad Y no debería tomarse como algo personal El hecho de que alguien quiera estar solo De hecho es algo que refuerza la individualidad Así que está bien ¿Tu pareja emitió un comentario de que alguien es atractivo? Pues está bien obviamente siempre va a haber alguien más guapo que uno Uno es la persona más linda del universo Así que bájate de esa nube de que eres la persona más guapa del universo Siempre va a haber alguien más lindo que tú Al igual que hay personas más lindas que tu pareja Obviamente Entonces no te sientas mal si alguien evita ese comentario De que ese está precioso Porque hay gente que es más preciosa Y así podría seguir muchos, 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 muchos Muchos ejemplos más de conductas que las romantizamos Y en ese proceso creamos una codependencia Que hay que decir con codependencia Que nos aferramos tanto a esa persona Que nos olvidamos que hay una vida Aparte de la relación Y en ese proceso de querer ser románticos Nos olvidamos de amigos, de familiares De nosotros mismos Que creo que es lo más importante Y aquí se correlaciona lo que dije al principio de los cambios Si antes de ese era el estatus de romanticismo De que tienes que literalmente desvivirte por otra persona Y olvidarte a veces de tus prioridades Por ser novio de esa persona Pues es hora de cambiar Y tratar de tener una relación Más sana contigo mismo Y con la otra persona Lo que quiero decir es que Si tú no puedes pasar bien solo o sola Cuando tengas una relación Te vas a hacer dependiente Y eventualmente eso dependencia Va a generar problemas en la relación Y va a ser que todo termine En términos simples Si puedes estar feliz Solo o sola Vas a encontrar otra persona Que igual puede estar feliz sola o sola Y con otras personas Que pueden estar felices solas Tienen una relación Todo está bien Y es algo sano Eso es lo que creo al menos En estos 23 años de vida Quizás vea este video de unos años Y digas como que Pero por ahora Eso es lo que creo Así que sí Cambiemos pero para bien En fin Este fue el video de El día de hoy Es algo medio raro Como que simplemente quise sacar La cámara Y escribir unas ideas al aire Y hablar Espero les haya gustado Creo que lo más importante para mí Es saber ustedes qué opinan ¿Está bien ese concepto de romance? O ya estoy equivocado Nos vemos este domingo En un nuevo video Recuerden que mi nombre es Richard Salazar Barona Feliz San Valentín Pásenlo bien con las personas que aman Con sus amigos Incluso pueden pasar solo Con San Valentín solo No suena mal Creo que estoy muy bien En toda pequeña cosa Buenas tardes Buenos días Buenas noches Depende de lo que lo vean en este video Adiós